No terminó todavía. Se fueron hasta La Videna. Repasamos las imágenes de los hinchas recibiendo el bus de la selección en La Videna. ¡Pero! 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 Ahí está, la gente recibiendo. Se repartieron en varios puntos, ¿ah? Aeropuerto, Fossett, Avenida La Marina y La Videna también. Omar, de repente le ha tocado vivir a lo lejos toda esta algarabía, esta efervescencia que continúa por nuestra selección peruana porque miles de hinchas acompañaron la llegada y el recorrido del bus de la selección hacia La Videna donde ya quedaron totalmente liberados. Sí, sí, estuve siguiendo por las redes sociales, este, Julio también, todo el recibimiento espontáneo de la selección, lo dijo Juan Carlos Oblitas, no hay ningún tipo de homenaje para una selección que fue eliminada en primera ronda, dejemos eso de lado, y aparentemente le han hecho caso a Juan Carlos Oblitas, el hombre orquesta de la Federación Peruana, y no se ha hecho ningún tipo de homenaje, que simplemente de manera espontánea los hinchas han acercado al aeropuerto, a La Videna, como tiene que ser, y ahora acostumbrarnos a estar siempre presentes en esta fiesta mundial, se viene Qatar, se viene la Copa América de Brasil, la gente tiene que seguir confiando la selección, se vienen los partidos en septiembre acá en Europa, frente a Alemania, frente a Holanda, así que la vida sigue, el fútbol sigue, la pelota sigue rodando, y esperemos que la gente mantenga esa confianza, ese amor, y no solamente en el fútbol, en general, esa identificación, con el país tiene que seguir, esa corriente tiene que seguir, porque realmente ha sido una movida impresionante, la que hemos vivido en los últimos meses, realmente, justo a la selección, Julio. Correcto, cuando vemos ahí a gente, esa es la efervescencia, ambiente de partido, así tenía que abrir ese paso la selección para poder llegar a La Videna, con las liebres, con los motorizados, patrulleros, para evitar mayores contratiempos, porque los chicos venían de un viaje bastante largo también, desde la una de la mañana, de nosotros viajando, llegaron 9 y 30, salieron del aeropuerto, más o menos 10 para las 10 de la noche. Era como un viaje en el tiempo, ¿no? Sí, sí, van retrocediendo. Van retrocediendo. Pero mira la dificultad con la que tenía que atravesar el bus, claro, un recorrido que seguramente se hace en pocos minutos, se hizo interminable por la cantidad de gente que salía al encuentro del bus. La gente tocaba las ventanas, cerraba de llamar la atención con una foto de los jugadores. Claro, estos muchachos entonces llegaron a La Videna y de ahí después de un rato, me imagino, habrán ido a sus casas, habrán llegado tardísimos, cansadísimos. Sí, ya, alguno de ellos se coordinó para que algunos familiares ya estén en La Videna con sus autos y poder recogerlos. A recogerlos, sí. Imagínense lo que hubiese podido pasar si del aeropuerto nada más cada uno se dio. No, 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 claro. Más o menos por el desborde de euforia que están generando. Pero bueno, este era el ingreso ya a La Videna, a la casa de la selección, donde esperamos que en los próximos días vuelva a estar Ricardo Gareca y todo tomando técnico. Lo que va a pasar en los próximos días también es que la prensa va a estar muy atenta a todo lo que hagan los miembros de nuestro seleccionado, por lo menos los que se quedan acá. No sé si Guerrero se quedará. Se van a quedar y mucha prudencia también, pero también hay que darles libertad. Ellos están, hay que entender que ellos están ya de vacaciones. Exactamente. Están de vacaciones y tienen derecho a hacer su vida. Están saliendo. Pero salía... Está saliendo Ramos. Vamos con quien está. No llego a ver. Es Renato Tapia. Renato Tapia. Renato Tapia. Dos juntos también. El jugador. Con Cristian Ramos, ¿no? Dándole un aventón. Dándole un aventón. Intentando salir del lugar. Concentran juntos, Renato Tapia y Cristian Ramos. Son compañeros de concentración. Este es Wilder Cartagena. Él está solo. Sí, él está solo dirigiendo hacia su casa y luego posteó que en su casa lo recibieron con globos. De un cartel que decía que vendió a mi gran vista. ¿Cómo ha sido el recibimiento? O sea, lo que ellos han vivido, sin duda, más allá de lo futbolístico, también en cuanto a lo personal y emocional. Qué angustia, qué angustia de los jugadores que tienen que salir en esas circunstancias porque la gente se les tiraba encima de los vehículos, prácticamente. Ese es José Carvalho, tercer arquero de nuestra selección, que no le tocó minutos, pero sin duda todos sumaron desde su lugar, todos sumaron y fueron también parte de este grupo que nos representó en Rusia 2018. Y estar preparados de todas maneras porque en cualquier momento les podía tocar, ¿no? Claro, como le tocó a Santa María, como le tocó a Kilo y respondieron a la altura de las circunstancias, dejándonos un... Mira, ese es impresionante. Mira, se ponía delante. O sea, toda la gente que está ahí, obviamente es la euforia, es la emoción, es el cariño que se le tiene. Eso me refería, ¿no? Por la angustia que debían haber sentido en ese momento porque tienes al hincha delante, ¿qué hago? ¿Cómo hago para avanzar? Y ahí hace bien intervenir la policía. Tú sabes el esfuerzo que hizo el hincha por estar ahí y de repente quieres corresponder bajando a la luna, pero no puedes hacerlo. Es difícil, es difícil. Porque podrías contribuir al desorden. Claro. Es difícil y el hincha tiene que entender eso, ¿no? Ahí vamos a generar a la belga Marra también y acá. Y Paolo Guerrero. Y Paolo Guerrero que nos fueron a recoger, me parece que está Doña Peta atrás. Sí, me parece que Doña Peta y Caíza. Y Caíza, al lado. Está hablando bastante bien el español. Sí, la he escuchado en una entrevista, una revista, sí. Está hablando bastante bien el español. No se le cruza porque a Paolo a veces se le cruza el portuñol. Ah, sí. Caíza está bien. En cuanto a nuestro idioma, igual esperando los jugadores no podían salir, en este caso Paolo Guerrero, el capitán de la selección, quien tiene que regresar a Flamengo, a Brasil en los próximos días para arreglar su situación. Y lo quieren, quieren renovar el contrato por Marra. Claro, pero más allá de la situación con Flamengo también es qué cosa va a suceder con su caso, ¿no? Es que hasta, según lo que él manifestó, hasta que no tenga una nueva fecha de parte del tribunal de Suizo, él puede seguir jugando. Increíble, ¿ah? La hinchada estuvo ahí presente. Tienen que entender, pues, que lamentablemente uno quisiera tocarlos, abrazarlos, es verdad, pero no se puede.